¿Qué pasa con la mesa? Ya tiene registrar contribuyentes, ya va a ser donataria, ya tiene un local propio, ya tiene un reglamento, ya tiene una forma de funcionamiento. Yo me voy a retirar muy rápido, espero dejar una institución muy sólida que va a trabajar con el próximo gobernador y que va a trabajar con los próximos presidentes municipales. Eso creo que lo voy a lograr y esa será mi aportación a Cancún, no eliminar un problema que tiene raíces muy profundas, que tiene miles de millones de pesos invertidos y que hoy vemos que no han funcionado. No puede una sola mesa de seguridad justicia de Cancún y de las mujeres transformar el estado de Quintana Roo, mucho menos México. Estamos concentrados en Cancún, vengo como te dije de una ceremonia muy simbólica para mí, vengo de recorrer instalaciones que modificamos. Ya sé que logramos, ya logramos muchas cosas. Déjame decirte que de todo esto que acabas de decir, ¿te acuerdas del doctor Plasencia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, cómo no. Tuvimos una entrevista con él hace dos días y hablaba de las instituciones, del valor de las instituciones. Estás tú señalando que estás institucionalizando esta mesa y señaló muy claramente, las instituciones pueden sobrevivir muchas generaciones, van más allá de nuestro propio nombre. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que regresar el prestigio de las instituciones. Las fiscalías ahora es la generación de una institución nueva, que deja atrás la procuraduría y muchas otras cosas. Así es. Pero si no tiene cimientos firmes, eso no va a servir. Totalmente. Y yo me preguntaba, ¿hasta dónde, se lo pregunté, es posible creer en la generación de instituciones nuevas cuando quienes las promueven no se preocupan ni siquiera de su propio nombre? No están buscando trascender en la historia de un país. No se preocupan ni siquiera por heredar un apellido limpio. Entonces, cuando yo te escucho a ti hablar de esta institucionalización de una mesa de seguridad, si antepongo el apellido, ¿eh? Y si antepongo el nombre. Y si antepongo el pasado. Y si antepongo la fama. Y con ella me llega una chispa de confianza. Porque no estás pensando en Francisco Córdoba, que es importante, porque amas tu apellido y tu nombre, y el heredado de tu padre, y siempre que hablas de él lo haces con mucho orgullo. Creo que esperarías que tus hijos hablen igual de ti. Y esto hace que vaya uno sentando las bases de instituciones muy serias.